Quisiera comprar su cerveza más fina, por favor. No sé si debamos. No tenemos identificaciones falsas. Freddy, Freddy, ya relájate. Yo soy la identificación falsa. ¡Todo lo de la caja! ¡Rápido, rápido! ¡Ahora! ¡Rápido, no tenemos tiempo! ¡Rápido, el dinero! ¡Danos todo! ¡Ya! Es tu oportunidad. Oh, claro, ok. Quédate aquí. ¡Muévete, muévete el dinero! ¡Eso, eso! ¡Dámelos todo! Caballeros, ¿por qué usar armas si podemos arreglarlo como hombres? ¡Billy, cuidado! ¡Inmunidad a las balas! ¡Eres inmune a las balas! Soy la prueba de balas. Hoy es 8 de diciembre y este video es una prueba de autenticidad. ¡Dispárenle! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ten, ten, ten, ten! Toma, a ver los dos. ¡Dense a gusto! ¡Ey, ey, ey! ¡Esperen! No sabemos si él traje esa prueba de balas o si eres tú. ¡Balas a la cara! ¡Dispárenme en la ca... ¿En la cara? Hacen cosquillas. Llegó su hora. ¡Ah! ¡Perdón por la ventana! ¡Buenas noches! ¡Pero de nada, porque no te robaron! ¡Vámonos! ¡Muévete! ¡Salud! ¡Por combatir criminales! ¡Salud! ¡Esta cosa sabe a vómito! ¿Sabías que si comen noches saboneros te hacen un agujero en el estómago? Lo valen. Sí, supongo, Catino. Debes tener superpoderes estomacales. Supongo. Ah, hola, ¿cómo estás? Soy un superhéroe. Sí, se llama... Capitán Dedos de Trueno. No, no es cierto, no es cierto. ¡Ese no es mi nombre! Y deberíamos salir, tenemos la misma edad. ¡Ay, ahí vienen! ¡Adiós! ¡Oye, espérame! ¡Adiós! Gracias.